La Fuerza General Conjunto Emeraldas informa a la opinión pública que el día de ayer, lunes 6 de marzo, en horas de la noche, se ejecutó una gran operación militar en base a inteligencia militar y con apoyo de la Policía Nacional, como parte del estado de excepción que rige en la provincia de Emeraldas. Se realizaron allanamientos en varios inmuebles, contando con un gran despliegue de fuerzas especiales, de fuerzas armadas, así como también equipos tácticos de la Policía Nacional. Como resultado de la operación militar, se logró la aprehensión de dos ciudadanos presuntos implicados en los disparos contra la humanidad del cabo primero Intriago Roni, que le provocaron su muerte. Estos presuntos implicados responden a los alias de Popeye y alias Miro. Presuntos cabecillas de la banda El Cementerio, los mismos fueron entregados a la autoridad competente para el trámite legal pertinente. En mencionados allanamientos, se logró el decomiso de tres armas de fuego tipo artesanal, escopetas y un arma de fuego tipo revólver. Informamos a la ciudadanía que al momento tenemos identificados a todos los miembros de esta peligrosa banda delincuencial, así como también a los grupos de apoyo. Agradecemos a los alorenseños de bien, quienes los cansados del nacional delictivo de este grupo delincuencial nos proveyeron de información valiosa que permitió esta captura. Muchas gracias.